Música Distingo porque soy un caballero A cualquiera yo lo trato con respeto Y lo mucho y lo poquito que navego Lo logré con el par de juegos que tengo Y las armas y las joyas son mi vicio Y aunque soy valiente no me gusta el peito Música Ahora todos creen que les tienen envidia Porque hablan y presumen maravillas Que me encantan para respeto mentiras Y en la bolsa no traen ni pa' las tortillas En mis tiempos el hombre se hacía trabajo Y se hablaba era para recerte un tapo Música Esta vida para mi no es competencia Es lograr dudas con inteligencia A un amigo nunca le darás de espalda Nunca sabes quien te dará un vaso de agua Si hoy te sobra mañana tal vez te falte Tienes gente no valdrá quien te levante La pobreza para nadie es un castigo No me quejes porque Dios está contigo El respeto que le brindas a la gente Es la meta pa' medir lo inteligente Y la astucia te sirve pa' hacer billetes Y bajando y fíjate donde te metes Música Un par de guitarras pa' escuchar corridos Mi familia es solamente mis amigos Desconfiado y astuto como el venado Es el método con el que yo he triunfado Me distingo porque soy un caballero Mis amigos me conocen por el reno Música Música ¡Gracias!